La dimensión está en el centro, parte del virus. Los jueces tienen una tarea difícil para calificar. La dimensión está en el centro, parte del virus, parte del virus, parte del virus, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. La dimensión está en el centro, parte del virus. ¡Gracias! 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 Ahí están los señores ahí pasen por allá muchachos Bombones en segundo lugar con 300 pesitos 300 dólares ya cansa la valo barrachera estos tres días de carnaval 300 dólares con 300 dólares para el segundo lugar ahí están tomando la foto del recuerdo una vez chinches chinches primer lugar dice ahí chicles, perdon, perdon muchachos, no es chinches si muchachos, aquí escribieron, yo lo mato y leyendo lo que escribieron, si chicles chicles muchachos, oh ya, ya se le tomaron ya bueno si, ánimo muchachos, a bailar se ha dicho a bailar se ha dicho, estamos de fiesta ojalá que esto nunca se acabe dice la melodía a disfrutar, a gozar a lo máximo, porque esto se acaba rápido por hoy mañana seguimos el martes por Sherman Oggs todos invitados muchachos ojalá ojalá el martes todo ojalá ojalá ¡Gracias! 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 ¡Hola Gabi! ¡Hola! ¡Mami! ¡Vaya a su tibia! ¡Ay! ¡No, mentira! ¡Sexy mensal! ¡Sexy mensal! ¡Sí, exy mensal! ¡Toma! ¡No, se paco! ¡Sexy mensal! ¡Gracias! 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 No te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. 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 No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes. No te encimes, no te encimes, no te encimes. 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 ¡Gracias! 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 También el público que quisiera bailar quieren pasar aquí en la pista porque el tiempo se acaba en una hora aunque los que quieran bailar también los que quieran apuntas ¡Gracias! No hay niña que se acaban haciendo ¡No! ¡No hay niña que se acaban haciendo! ¡No hay niña que se acaban haciendo! ¡No, no! No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡No, que va a ferrando! ¡Ya los niños me jodan! ¡No, no! ¡No, que va a ferrando! 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 ¡Firena! ¡Se chantará! y ahora nacimos señores este músico ya se pasó de ay señores, esto es lo bonito del carnaval música, música pura duda dice Felimán música ¡Gracias! 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 En nuestro modo de ser progresistas ¡Bailaremos con tanta maestría, sí, sí! ¡Ahora es bailar como trompa llave, y las chicas como el rebelino, sí, sí! ¡Ojalá que esta nunca se acabe, señor! ¡La verdad que esta es la alegría, sí, sí! ¡Que a la fiesta de perna está lenta, señor! ¡Y hasta los despecitos suspiren, sí, sí! ¡Dale beso y abrazo te digo en mí! ¡Para poder retirarme con sostenibilidad, señor! ¡Ahora es violenta y hasta los despecitos suspiren! ¡Y hasta los despecitos suspiren, sí, sí, sí! ¡Ahora es bailar como trompa llave, y las chicas como el rebelino, sí, sí! ¡Ahora es capítulo 25, señor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Así que, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, está interesante también le seguimos con más fuerza y la marca también a la destruida del carnaval algo triste pero ni nada es así año con año son tres días no más hasta que vemos que estamos en la semana que no es así y 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